Airevisión Muy buenas noches para todos y bienvenidos. Pasaron algunos minutos de las 21 y aquí estamos un jueves más, ya casi sobre el final del mes de diciembre del año, reencontrándonos en este espacio que hemos dedicado ya desde hace mucho tiempo a analizar y debatir la realidad de la provincia y con temas como también lo hicimos durante todo el año muy interesantes, anticipándoles que además este va a ser ya el último programa de este año 2014, la semana que viene es una semana afectada directamente en la actividad por los festejos de la Navidad y ya después la siguiente es el inicio del próximo año en el cual estaremos de vacaciones, así que fuimos casi hasta el límite porque así lo demandaba la situación social, política de la provincia y aquí estamos hoy jueves cumpliendo con la propuesta de todas las semanas. Tenemos para el día de hoy como propuesta el conversar un poco en términos tal vez de balances y de proyectos sobre la cuestión política, la cuestión legislativa, tanto en el ámbito provincial como también en el ámbito municipal. Se están en estos momentos discutiendo cuestiones muy sensibles y profundas que obviamente tienen repercusión directa en la sociedad y que requieren de gran agilidad y habilidad de gestión de parte de la clase política, mucha sensibilidad en un momento en el que el país atraviesa una situación bastante difícil. Así que vamos a hablar un poco de la actividad legislativa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y también en el Consejo Deliberante de la Capital. Para esto último que decimos, conversar un poco de lo que sucede en la capital, nos acompaña esta noche la concejal Jiménez Herrera. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, ya hoy visitándonos como concejal y como presidente del Consejo Deliberante. La vez anterior nos había visitado todavía en una etapa previa a asumir las funciones, ya hoy es casi una protagonista, si se quiere, del escenario legislativo municipal, es otra cosa. Sí, un miembro más al servicio, representando a quienes me han hecho llegar a este lugar y bueno, dando mis primeros pasos con tranquilidad y también con fortaleza, ¿no? Y sobre todo compartiendo con todos, gente tanto de la ciudad, por supuesto, como de la provincia, de todo el país, el dolor que implica una situación social como la que hemos vivido días atrás, ¿no? Claro. Le toca debutar en la cuestión política en un contexto, en una coyuntura bastante complicada, sobre todo desde lo social y después, bueno, con sus repercusiones sobre lo político, pero se ha como desencadenado un clima enrarecido que tiene, digamos, su raíz legítima y tiene también, obviamente, sus cuestiones de aprovechamiento político, sin duda, ¿no? Por supuesto. Y en esto me he dejado guiar siempre por las coordenadas o, digamos, las orientaciones del Papa Francisco, que últimamente ha lanzado una exhortación apostólica llamada Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, donde también aborda la cuestión social y para buscar esa paz social, para mantenerla, para siempre tenerla como un objetivo al cual deben encaminarse todas las actividades sociales, políticas, porque suponen el bien del ciudadano. Una de ellas es ver la importancia del todo sobre una parte, ¿no? De la unidad sobre el conflicto y de la realidad que se impone sobre la idea. Y esto lo he vivido, he tenido la oportunidad de bajarlo, concretamente ante los reclamos de nuestros ciudadanos, de nuestros trabajadores, por supuesto, mediando, mediando, porque uno, el político, también decía, Bergoglio es un mediador, no un intermediario, un mediador, que supone comprometerse y ver más profundamente, ¿no?, las dos partes. Y me decía que lo hago desde mi sentimiento es me siento parte de esta clase obrera, de esta clase de sufrida, pero también me siento con la misión de orientar, ¿no? Entonces, ahí traía, a cotación, traía otra vez esa frase de Mamerto Esquiu, que está en el Consejo del Liberante, también figura en muchas partes, obedecer, señores, obedezcan, ¿no? En este orden, sin ley no hay orden. Y, bueno, siempre que promovamos este diálogo, esta confrontación sin violencia, se logra en los objetivos. Sí, sin duda es que hay una exacerbación de la declamación de los derechos, ¿no? Y muchas veces es como que en esto también se va en detrimento del reconocimiento de los deberes, ¿no? Sí. Siempre hay algo legítimo en los reclamos, pero las formas es como que terminan deslegitimándolo en algún sentido, tal vez, ¿no? Es lo que ha pasado en términos sociales en los últimos tiempos. Sí, diría a los televidentes que siempre cuidemos el modo, porque no podemos causar daños y perjuicios al ambiente del que somos custodios, y mucho menos al ciudadano del que todos estamos responsables, somos responsables, sobre todo, tanto está diciendo últimamente con los derechos humanos, el primer derecho es no atentar contra la vida, y ha habido, lamentablemente, bajas, ¿no? Estas bajas han enlutado a todo el país. Claro. Entonces, tiene que ser en un marco de los reclamos siempre pacíficos. Justo hoy a la mañana, conversábamos así medio brevemente en una entrevista con el Luis Purbanj, que venía de entrevistarse con la gobernadora, y él hablaba, bueno, de una especie de emergente de situaciones de desigualdad social, que son lógicas, o sea, las inequidades producen en algún momento este tipo de reacciones, ¿no? Lamentablemente. Es difícil gestionar, es difícil, me imagino que sobre todo desde lo político y lo público, el gestionar en escenarios de tanta desigualdad muchas veces, ¿no? Sí, seguro, estoy de acuerdo, y he seguido también los mensajes del Pastor Diosesano, donde llamaba a una búsqueda de la paz social como un valor fundamental que está por encima de todos los bienes y sobre todo nos alentaba a vivir de otro modo la democracia, ¿no? La democracia es escuchar al pueblo y el pueblo exclamarse, expresarse en forma que no atente contra el mismo pueblo, ¿no? Claro. ¿Cómo fueron estos primeros tiempos en su relación, digo, dentro del ámbito, en un cuerpo donde tiene una interacción con los que son del mismo bloque, con los que son de otras fuerzas políticas, pero que conforman en general lo que es el Poder Legislativo Municipal? ¿Cómo lo vivió? Gracias a Dios, tanto del bloque al que pertenezco como de otros colores políticos, con mucha, digamos, camaradería, si se quiere, respeto, y bueno, seguramente hay mucho para aprender también, riqueza de la experiencia que tienen ellos ya en su gestión y pueden ayudarme y entre todos buscar el mejor logro de los proyectos. Claro. Por supuesto. ¿Cómo fue el ofrecimiento para ejercer la presidencia? ¿Cómo fue ese proceso? Además de saber que tenía también el apoyo de concejales de otros bloques, particularmente el bloque de tercera posición, o sea, a ver, ¿cómo le argumentaron a usted el que le ofrecieran esto? Supongo que por lo menos usted habrá pedido que le explique por qué le dejé, me imagino que eso haya sido así, porque no asume una responsabilidad porque sí o irreflexivamente, ¿no? ¿Qué fue, digamos, el argumento detrás de este ofrecimiento? Bueno, eso corresponde a un diálogo interno que ha habido y al cual acepté, acepté con todas las consecuencias, ¿no? Que esto implica mayor responsabilidad, tal vez mayor hora también de dedicación. y gracias a Dios estoy llevándolo a cabo, estoy pudiendo, y bueno, pienso seguir adelante. Bueno, requiere toda una técnica que se llama la técnica legislativa, ¿cómo está trabajando con eso? Porque es todo un protocolo también, ¿no? La cuestión, particularmente la de la sesión, ¿no? Que requiere toda una gimnasia, todos modos y formas. ¿Cómo va con eso? Poco a poco, y bueno, pienso estos días también de receso, dedicarme a estudiar más y a prepararme, ¿no? Para que ya no pueda prescindir de las ayudas, sino que pueda hacerlo con mayor agilidad. Sin duda que una, digamos, que una mirada o un enfoque como el que usted le da a la actividad es, sin duda, sumamente útil. Ahora, ¿no siente que por ahí le exigen u otros imponen lo pragmático o piden resoluciones rápidas o que tal vez les moleste el que se haga un abordaje más desde lo filosófico, más desde lo espiritual de las cosas, que tal vez quieran ir más a los hechos en algunas cuestiones, ¿no? ¿No ha sucedido ese choque? Porque bueno, la política muchas veces es así, ¿no? Es una cuestión que devora prácticamente, ¿no? Recién me has preguntado lo del cuerpo, creo que nos complementamos, ¿no? Hay quienes están más capacitados para lo pragmático y bueno, nosotros vamos como vertebrando y tendemos a que en una persona reunir a ambas, ¿no? Pero también nos vamos dando una mano en ese sentido. Pero bueno, el que está al frente, por así decirlo, es el que impone, en el buen sentido del término, el que impone los modelos de gestión, ¿no? Porque es el que de última en muchos casos tiene el poder de la decisión, por eso me imagino que su impronta de gestión debe ser también en ese camino. Sí, creo que no he hecho proselitismo, pero era sabido cuándo iba a ser. Así que nunca anuncié algún estilo diferente, sino que dije que iba a seguir haciendo política desde lo social y en este momento que tengo un cargo público, que soy funcionaria, no olvidar aquello que dije que estaría con un oído en el pueblo y otro en el evangelio, ¿no? ¿Tuvo que decir muchas veces que no ya en este tiempo? Algunos no y algunos sí. Eso es lo que más me ha costado, pero aún para las actividades que llevaba a cabo y que sigo llevando a cabo en el oratorio, uno aprende que también el no a veces es señal de amor, el límite que reconozcan, también es pedagógico y a su vez mostrar que uno no es omnipotente ni tampoco absoluto, tiene el poder absoluto, sino siempre hay que ver las decisiones, que se toman viendo el todo, el bien mayor, ¿no? Claro.